Vámonos, vengo con todo. ¡Esa es mi mamá! ¡Ah, son mis amigos! Ok, 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 ya empecé, ya empecé, ya empecé, ya empecé, ya empecé. Hola, Brian, ¿me recuerdas? Hola. No puedo, estoy castigado Te va a comer Pero, pero esta niña me está contando de su vida Que no se da cuenta del heladero Vale, cogemos a esta cosa Listo, ya está Vamos Let's go Iniciamos esto Vamos a ganarlo, si Hola, hola, hola What, donde estas No se que paso ahí, pero lo escuché de todos lados Por eso me asusté Ah, ahí estas, hola crack Venga, venga, acabemos esto rápido otra vez Si, tu tienes cosas que hacer Yo también Está parado ahí, pero no quiero subirme al coche Ya que me va a matar, vete Pero, ya, déjame Listo, listo, listo Vámonos, vámonos Vamos directo al circo a buscar basura Rápido Sorbito Brian, ¿para cuándo es tumble? Oh, esto quería ver, esto quería ver Vale Este chico Corríganme si me equivoco, pero No entiendo ¿Por qué soy tan diferente de los demás? Ahora ya no como tanto Como para estar tan gordo Es cierto Hace poco por ver varios helados especiales de mi padre Gordito 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 Ala El heladero El heladero A ver El heladero es ese chico O sea, al heladero lo buleaban en la escuela Le hacían burling Bueno, la verdad Si a mí me hicieran burling en el colegio Sería un buen motivo para hacerme malo Y querer comerme a todos los niños Pero, ¿dónde está la mugre tarjetita? Esa tarjetita sirve para entrar con los panas ¿Puedo entrar así? Dejadme pasar Te he salvado la vida el día de ayer, eh Recordad eso, hijo de puta Busca, 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 busca Solo quiero la mugre tarjetita y soy feliz Tarjetita 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 Oh, gracias Vámonos Hola Hola Ayuda Ayuda Dejadme pasar, hijos de puta Todos los hombres son iguales Oye, ¿y mi tarjetita? No la tengo La tarjeta creo que se quedó en la puerta No sé, la verdad No sé Pasan cosas que no me entero mucho Ahora sé por qué te hacían bullying en la escuela, en serio Ala Ábreme 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 Si me matan va a ser vuestra culpa Ay, qué pesados son, en serio Pesadísimo Bienvenido a la guarida secreta Yo soy el rey ¿Cómo que tú eres el rey, hijo de puta? Soy el Soy el mejor jugador del mundo Nadie superará Nunca mi récord Si eres el mejor jugador Coge el arma y ve a matar al puto payaso ¿Qué tal? Joder Oye, oye, si me traes algo bonito te puedo intercambiar con el regalo Bueno, a este tipo le importa el perfume Capaz que está saliendo con alguien y quiere oler bien, eh Todos hemos pasado por ese momento Nosotros estamos aquí para ayudar A que se vea un poquito más guapo Aunque de por sí ya así se ve como Harry Potter Pero, no sé Vale, vamos a... Eh, tenemos que ir ahora a... ¿Dónde tenemos que ir? Ayúdame a salir de aquí, por favor Cállate Venga, vamos a traficar osos ¿Pero qué? Pero déjame, hombre Ok, ok, primer oso Hora de traficar osos Estamos traficando osos Después vamos a traficar gatos Ahí está, primero oso Cuídalo Oh, oh, oh Acá está, acá está, acá está El perfume Esto le importa a Harry Potter Bien Pero este tipo, ¿qué está haciendo? ¿Pepinillos? ¡Hala! Vale, acabo de traficar pepinillos Pero necesito más osos Es que me encantan los ojos ¿Dónde está el unicornio? Ok, tenemos a Winnie Pooh No, Winnie Pooh Pero en versión humilde ¡No, no, no! ¡Mira, estaba allí! ¿Dónde está el unicornio? Es lo más importante ¿El unicornio? ¿Dónde está el unicornio? Oh, acá está Se estaba buscando Antes son prioridades, por favor Brian ¿Sos divertido? ¿Cómo que soy divertido? Estoy corriendo por mi vida de este oso ¿Qué quiere de mí el heladero? ¡Quiere comerte por si no te has enterado! Es muy exigente Me está pidiendo cosa ¡Ah! ¡Oye! ¡No! ¡No! ¿Qué harías eso a la puerta? ¡Pero! ¡Ay, Dios! A ver, eh Tenemos que escapar de acá, ¿sí? Porque el... Eh, acá está Ok Oye, oye, oye Esto me va a ser útil más adelante, ¿verdad? ¿Hola? Vale Hay que usar la cabeza ¿Para qué se usa esto? Pues para reventar la ventana Parece que no Eh, a ver Intento sacar esto ¡Oh, acá está! Amigo, gracias Un beso donde tú quieras Sos increíble Perdón, estoy un poco ciego ¡Vámonos! ¡Ah! Este juego no quiere que gane Este juego no tiene gana No quiere que gane Venga, venga, venga Ok Empujamos esto ¡Vámonos! ¡Let's go! Adiós, puto heladero ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Cállate! ¡No me digas! ¡Please! ¡Hola! ¡Ah, espérate, espérate! ¡No, no, no! Espérate, no traje el perfume Perjume, perfume, perfume ¿Dónde está el perfume? ¡Acá está! ¡Quítate, putoso de mierda! ¡Hombre, ya déjame! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Abrime, abrime, abrime! ¡Está el puto heladero! ¡Ay, gracias! Toma, guapo Alucinante Pues claro Este quiere el perfume para algo A ver, te entra aquí Oye, te entra aquí ¡No, no, no! Creo que estoy así porque... No sé A tomarla, vámonos La reviento todo ¡No! No, 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 no No me hagas esto Coge el martillo Coge el martillo, please ¡No! ¡Coge el martillo! Me olvidé reventar esta mierda No puedo salir si no No, please Coge el martillo Oye, coge el martillo Está ahí, lo tienes ahí Coge el martillo, por favor Coge el martillo Coge el martillo, hombre Coge el martillo Vale, no, ya La acabo de regar La acabo de regar No, es que... La acabo de regar Mientras tu crece πr такую No, nunca olvides No... La Biblia La Biblia